Muy bien, pues vamos a ver ahora cómo funciona el build.gradle de la application, que será el que estés tocando más a menudo. Está formado por una serie de bloques y cada uno de ellos tiene ciertas funcionalidades. Además, esto se puede complicar hasta el infinito porque Gradle es un sistema de compilación muy potente, pero aquí vamos a aprender solo lo básico para iniciarte a desarrollar tus aplicaciones Android. La primera sección que vemos aquí es una sección de plugins. Gradle lo que permite es extender su funcionalidad mediante plugins, que son una serie de códigos extra que permiten añadir funcionalidad extra. Normalmente, los que vamos a necesitar para desarrollar una aplicación Android es el plugin de Android, que se llama com.android.application, y el plugin de Coldin para desarrollar aplicaciones Android utilizando Coldin, que se llama Coldin Android. Con esto, luego, para configurar cómo va a funcionar el plugin de Android, podemos abrir el bloque este de Android. Como ves, ya vienen ciertas cosas configuradas por defecto, aunque nosotros podríamos añadir muchas más, pero de momento nos vamos a centrar en las que vemos aquí. Lo primero que vemos aquí es la versión de compilación. Es la versión que se va a utilizar para compilar el proyecto. Normalmente, aquí utilizaremos siempre la última versión del SDK de Android. En nuestro caso, a día de hoy, es la 30. Y luego, también el Buildtools version, que es la versión de las herramientas de compilación que nos da Android Studio, que normalmente, cuando lo configuramos, nos vendrá con la última, y si no, si sale alguna nueva porque se actualiza Android Studio, nos aparecerá aquí un warning en color amarillo para que lo actualicemos nosotros. Luego, tenemos aquí una configuración por defecto. Por un lado, tenemos el identificador de aplicación. Como hemos dicho anteriormente, las aplicaciones Android se identifican con un identificador único, que va a ser luego también, si lo subimos a la Play Store, el identificador único que va a tener allí. No puede haber dos aplicaciones con el mismo identificador. Por eso, normalmente, se utiliza el nombre de un dominio que poseamos nosotros. En mi caso, tengo el dominio antonioleva.com. Pues puedo crear aplicaciones que llamen com.antonioleva.com. Y nadie más va a estar utilizando esos nombres de aplicación porque cada uno utilizará las de sus propios dominios. Y luego, aquí, le pondría el nombre de la aplicación. Suele ser el nombre habitual que se le da como Application ID. Luego, aquí, la versión mínima que configuramos. El Target SDK es la versión a la que está enfocado el código que estamos escribiendo. Normalmente, también será la misma que era el Compile SDK. El número de versión de nuestra aplicación y el nombre de versión. El número de versión sirve para que cuando subamos a la Play Store una aplicación pueda identificar si esa versión es nueva con respecto a la anterior. Nunca podremos subir una aplicación con una versión inferior a la que ya está subida en la Play Store. Y el version name es simplemente informativo y ayuda al usuario a identificar qué tipo de versión tiene instalada en su dispositivo. Y, por último, esto es tema de test que no vamos a entrar en esta formación, así que lo podemos incluso borrar. Por otro lado, tenemos los Build Types. Los Build Types son los distintos tipos de configuración. A lo mejor, al final de toda esta formación, hablamos un poco sobre ellos. Pero que sepas que hay principalmente dos tipos de compilación. En Debug, que es la compilación que vamos a estar ejecutando en nuestro dispositivo. Y que, por tanto, requiere de menos seguridad para ejecutarse. Y también es más rápida de compilar. Y, por tanto, nos interesa usarla en nuestro día a día. Y luego tenemos el tipo Release, que lo que hace es crear una APK. El APK es el ejecutable dentro de Android. Nos crea una APK que ya está preparado para ser subida a una Play Store y ejecutado en dispositivos. Normalmente, esa versión de Release irá firmada. Lo que quiere decir que una aplicación en este firmada identifica quién es el desarrollador que ha hecho esa aplicación. De tal forma que si alguien intenta subir una versión con una firma distinta a la que ya está publicada en la Play Store, no le va a dejar. Es un método de seguridad para identificar quién ha firmado esa aplicación y que nadie más pueda sobreescribir esas aplicaciones tanto en la Play Store como en nuestro dispositivo una vez que está instalado. Y, por último, esta parte de ProWare también la podemos olvidar un poco, pero básicamente sería una forma de, por un lado, hacer el código que subimos a la Play Store lo más pequeño posible para que el APK que se tiene que descargar a la persona sea más pequeño. Pero, por otro lado, también nos permite ofuscar el código. Ofuscar el código significa cambiarle los nombres a todo el código que hemos escrito de tal forma que si alguien decompila nuestra aplicación, es decir, hace ingeniería inversa sobre nuestra aplicación, le sea mucho más difícil entender qué está pasando allí dentro. Por defecto ya vienen algunas configuraciones de ProWare. En principio no tendremos que tocarlo, salvo casos un poco más particulares, así que de ProWare de momento también te puedes olvidar. Esto es algo que más adelante, cuando ya hagas programación más avanzada, puede ser interesante que empieces a mirar un poco más a fondo. Y luego aquí en Compile Options y Coding Options está diciendo que utilice la versión 1.8 de Java para compilar. Nosotros, como estamos utilizando Coding, tampoco nos importa demasiado eso, así que simplemente dejamos esta configuración aquí y nos olvidamos de ello. Y por último, aquí tendremos una sección de dependencias. Esta parte la tocaremos bastante a menudo, que nos identifica cuáles son las librerías que queremos utilizar en nuestro proyecto. Por defecto ya nos vienen algunas incluidas y nosotros podremos añadir algunas extra. De aquí, por ejemplo, estas tres de testing las podemos quitar, porque ya hemos dicho que no vamos a ver nada de test aquí. Si te interesan los test, puedes apuntarte a la formación de Architect Coders, que ahí lo vemos bastante a fondo. Pero, sin embargo, aquí sí que tenemos otras librerías que nos interesa ver. La primera es la librería estándar de Coding, que nos da las funciones que necesitamos para empezar a trabajar con Coding. Luego tenemos otra librería que se llama CoreKTX, que nos va a simplificar el trabajo en el día a día con el framework de Android si estamos utilizando Coding. De momento te puedes olvidar de ella. AppCompat sí que es importante porque es la librería de compatibilidad dentro de Android. La que te comentaba que nos da ciertas, bueno, es una de ellas, hay muchas, pero es una de las que más compatibilidad nos da entre dispositivos para que no nos tengamos que preocupar mucho de en qué versión estamos ejecutando nuestra aplicación. Esta está enfocada sobre todo a temas de visualización, de cómo se pintan las pantallas, de cómo se utilizan ciertos componentes de la aplicación, etc. Luego aquí tendríamos otra librería que es la de Material. Esta librería nos da ciertos componentes dentro del sistema de diseño de Material Design, que si no lo conoces es el diseño que se ha creado Google para tener una comunicación única en cuanto a diseño en todos los dispositivos, tanto en móviles, en web, en Android Auto, Android TV, es decir, que todos los dispositivos tengan como un lenguaje común en cuanto a diseño. Y lo que hace esta librería es darnos ciertos componentes de los que se habla en esas guías de Material, nos los da ya hechos para que no tengamos que desarrollarlos nosotros. Algunos de ellos los usaremos en este proyecto. Y luego por último tendríamos ConstrainLayout, que es un tipo de layouts, ya hablaremos de los layouts a fondo, pero que es bastante avanzado y que para empezar no lo vamos a utilizar. Así que si queréis lo vamos a quitar también y ya más adelante, si estáis interesados, me podéis decir si queréis que crea algún vídeo extra sobre él. De momento nos vamos a centrar en lo básico para poder avanzar rápido y tener pronto una aplicación ejecutándose. Así que esto es todo lo que tenemos dentro de este build.gradle del application. Si te fijas, cada vez que cambiamos algo dentro del build.gradle, lo que nos va a ocurrir es que nos va a permitir sincronizar. Sincronizar significa que va a añadir todas las librerías que hayamos cambiado y todos los elementos que hayamos cambiado en el sistema de compilación, los va a incluir en el proyecto para que cuando compilemos estén ya todos disponibles para ser utilizados. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si empezamos a utilizar una librería que no tenemos, cuando le demos a sync, va a irse a esos repositorios que veíamos que estaban definidos en el otro build.gradle, se los va a descargar en local y ya los vamos a poder utilizar en nuestro proyecto sin necesidad de hacer nada más. Si te fijas, las librerías tienen un identificador único de librería en los que se identifica, por un lado, el creador de la librería, que normalmente se suele definir con un paquete, luego la librería en sí, el mismo creador puede tener varias librerías y, por último, la versión de esa librería. Cada vez que se añaden nuevas cosas a una librería, se crea una nueva versión y podremos ir actualizándola aquí para tener las últimas. Así que eso es todo, esto es bastante denso, solo quiero que te hagas una pequeña idea y que si alguna vez no entiendes algo de lo que vamos viendo en los siguientes vídeos, vuelvas a estos vídeos para repasártelos, pero de momento con que te quedes con que aquí vamos a añadir dependencias y aquí los plugins que vayamos necesitando extra, que no van a ser muchos tampoco, la parte más importante va a ser esta, con que te quedes con eso de momento, nos es más que suficiente. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.